Hola que tal mis amigos y amigas de YouTube, estamos aquí una vez más con un grandioso video que les vamos a hacer en esta hora, ya es el fin del año amigos, les doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho, en este canal le hemos llegado a los mil suscriptores, pues estoy preparando un video amigos, la preparación de los mil suscriptores, dándole gracias por ese gran logro que hemos logrado, vamos por más en el 2022, si Dios lo permite mis bienvenidos a este video. Ok amigos, aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar, para esto que vamos a utilizar, vamos a utilizar aceite, ajo, cilantro y perejil amigos, eso es lo que vamos a estar utilizando, entonces para el ajo lo que vamos a estar haciendo es una cabeza de ajo, la vamos a separar para pelar el ajo, entre los ingredientes más frescos sean, mejor amigos ok, pelamos lo que es el ajo, lo pelamos así de esta manera y lo que vamos a hacer es vamos a agarrar nuestro cuchillo y lo vamos a aplastar así de esta manera, sin ir a herirnos ok o lo agarramos así de esta manera también, así vamos a ir pelando cada uno de nuestros ajos hasta tener el resultado que nosotros queremos y lo que vamos a proceder es a picar nuestro ajo finamente, amigos así, miren ve, lo colocamos que se vea así, miren amigos, así de fino que se vea, bien finito, lo lanzamos aquí al bol y ahora lo que vamos a hacer es que yo voy a coger mi cilantro y lo voy a lavar amigos, ok, y vamos a proceder a darle el corte, lo picamos también, bien finamente, ahí se va llevando por una punta, cuando ustedes van a cortar agarran un dedo así, le ponen el dedo así y van enlaceando despacio, despacio, despacio ahí, para no irse a cortar los dedos, ok, su mayor satisfacción es que ustedes se cuiden ustedes mismos a la hora de cortar todos los ingredientes, ok, así de esta manera, que quede bien picadito todo, hasta los palitos también, también todo se va a ir ahí, ok, ahora amigos vamos a proceder a cortar el perejil, parsley, lo lavamos todos los productos, los lavamos, ok, y empezamos a cortar también todo, amigo, todo, 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 lo más fino que ustedes pueden cortar esto, ok, seguimos picando del otro lado, a modo que quede bien fino, y ahora arrojamos nuestro ingrediente del perejil, lo arrojamos ahí amigos, ok, ahora que tenemos todo eso listo amigos, vamos a sacar nuestro pimiento rojo y vamos a utilizar solamente un pedazo, este es un chile rojo que ha sido asado y cortado, ha sido rostizado y ha sido quitado, entonces este solamente lo picamos así amigos, este le llaman piquillo también, solo lo cortamos así en cubos muy pequeñitos, en cubitos así pequeñitos y el cuadrito bien pequeño lo cortamos así, así no sé si la cámara lo va a agarrar ahí, ok, ahora ya tenemos todo aquí, tenemos el piquillo, tenemos el ajo abajo, el cilantro, el parsley y también tenemos nuestro piquillo rojo, ok, todo eso está ahí, ahora vamos a añadir el aceite, ok, vamos a añadir el aceite, le vamos a poner allí una cantidad así de esa manera, le vamos a añadir una copa de aceite y vamos a empezar a mezclar amigos, ok, miren así, vamos a empezar a mezclar, ok, que se vea ahí, miren, todo el ajo, esto es rico en muchas, en muchas cosas amigos, ok, lo pueden utilizar en cualquier steak, entonces ahora lo que vamos a hacer es añadirle un poquito de sal al gusto y también le vamos a añadir un poquito de pimienta recién molido, ok, ahí, lo revolvemos bien ahí y así de esta manera amigos, tenemos un delicioso chimichurri, ok, ahora bien amigos, tenemos un pan de estos aquí, lo que vamos a hacer es enlicear, enlicear un par de ellos, así de esta manera amigos, encenderé mi comal y ahí vamos a tostar nuestro pancito para que podamos disfrutar lo que es este hermoso pancito, ok, aquí se está tostando nuestro pan amigos, ahí se está calentando allá, vamos a esperar que quede bien doradito para disfrutar de este rico pancito, así se ven nuestro rico chimichurri, miren amigos, ok, así de doradito se ve el pan, pero todavía lo vamos a dorar del otro lado amigos, ok, ok amigos, así se ve el pancito, ahora agarramos nuestro chimichurri y le colocamos así de esa manera, le ponemos un poquito más de sal y empezamos a deleitar, este chimichurri lo pueden usar en steaks, si ustedes le ponen un chorrito de este chimichurri, así que damos la prueba amigos de esto, de lo que es este pancito rico riquísimo amigos, solo con el pancito, ya digamos con un steak el ajo amigos, le da un gran complemento, así que amigos, hasta aquí les dejo este hermoso video, espero lo puedan disfrutar, síganse suscribiendo al canal y nos vamos a ver en otro hermoso video así que hasta luego, suscríbanse, denle like al video